El segundo tiempo fue otro partido, me parece que tuvimos muchas posibilidades y bueno, no se dio, no se dio porque el fútbol es así, ¿no es cierto? Es algo raro, tuvimos muchas opciones para poder empatar el partido, me parece, en algún momento. O jugando mal, o jugando bien, pero con mucho empuje, pero bueno, se dio de esta manera, creo que hay que seguir trabajando, hay que trabajar y tratar de levantar el ánimo, que eso es lo más importante y creo que se puede lograr. ¿El equipo luego que Pato Álvarez ataja el penal, desvía el balón, se desestabilizó un tanto psicológicamente? No, yo creo que no, yo creo que cuando no hacen el gol, los chicos se ponen un poco ansiosos y un poco nerviosos más que todo, a partir de ahí. Y bueno, por más de que uno quiere tranquilizar y tratar de que se aplomen un poquito, bueno, fueron a buscar el empate y bueno, quedamos abiertos y pasó lo que todos vimos, ¿no? ¿En qué hay que mejorar? Porque se vienen unos partidos que todos van a ser finales contra Cantolao, San Martín y Muni. Sí, hay que mejorar, hay que mejorar en todo lo que tengamos que mejorar. Lamentablemente, se trabaja, se trabaja muy bien, en muy buenas condiciones, tenemos todo para trabajar. Pero bueno, cuando la pelota no entra, cuando a lo mejor no salen las cosas como nosotros queremos, pasan estas cuestiones. Lo que pasa es que estamos muy apretados, hay muy poco tiempo y bueno, ojalá que podamos seguir trabajando tranquilos con esta paciencia que yo siempre le pido y el aplomo, ¿no? Que es fundamental para este momento. Muy gentil. Gracias, hasta luego.